¡Urgente en la Nación más! Ahora un ministro del Poder Ejecutivo Nacional tiene un embate contra el Poder Judicial porque está proponiendo que se elijan popularmente, Pancho, los jueces. Así es, Luis. Recordemos que ayer el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, se reunió con 19 gobernadores que le dieron su apoyo a este litigio que tiene con la Ciudad de Buenos Aires, la Nación, por el 1.18 de coparticipación. ¿Te acordás? Desde la época de la pandemia. Todavía la Corte no se expidió al respecto, le dio 30 días hábiles a las dos partes para ponerse de acuerdo. Pero ahora, hablando del tema, hace un rato, Eduardo de Pedro con Radio El Destape, hablando de este tema justamente, te lo voy a leer textual, lo que hizo con el sistema de coparticipación es gravísimo. Está hablando de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y dice, después la injerencia en la justicia. Si cada decisión que toma el Congreso, que no le gusta, cambiemos. Porque pierde la votación, va a ir a la Corte Suprema. Bueno, empecemos a elegir por el voto popular a los miembros de la Corte Suprema, dijo el ministro del Interior en una frase que seguramente va a generar mucha controversia y que recuerda aquella frustrada reforma judicial, ¿te acordás? Exacto. ¿De 2000 cuándo fue? ¿2009? ¿2011? Bueno, es el gran reproche... La democratización de la justicia. El gran reproche del cristinismo a Alberto Fernández es que ni siquiera, lo dicen en estos términos, ni siquiera pudo llevar adelante la reforma a la justicia. Yo quiero decir que la verdad que cuando vos crees que tu capacidad sorpresa se agotó, aparece más, es de un acto de demagogia tan fenomenal. En el planeta está zanjada esta discusión respecto a... Solo Bolivia tiene una parte de sus jueces elegidos popularmente. Puedes decir, suena lindo decir, votemos a los jueces. Sí, claro. ¿Por qué no se hace esto? Esencialmente porque en los sistemas republicanos, yo entiendo que los sistemas autocráticos es distinto, funciona distinto, en los sistemas republicanos la permanencia de los jueces en el poder y la elección a través de un sistema político de consenso, dos terceras partes, como es, garantiza el control de un poder sobre el otro. Esto que hace Guado de Pedro, me parece que es un acto de que están de verdad extraviados. Es demagogia tribunera. Esto que vos dijiste la semana pasada. Toda la semana vamos a tener una de estas. Vamos a tener, exacto, declaraciones de este tipo hablándoles a los propios. Ellos dicen, los jueces se creen que son una monarquía, no los elige el voto popular. O sea, hacen una mezcla absoluta porque ni siquiera en los sistemas más democráticos, como vos decías, se eligen los jueces. Como muchos, se eligen los fiscales, que son los representantes. El pueblo en la justicia. En el proceso. Exacto. Esta es la parte política. Dijo otra cosa Eduardo de Pedro, también controvertida, porque habló de la inflación. Si yo te digo cuál es el principal problema de la Argentina, el que genera estos cortes que está abierto, la inflación. Bueno, habló de la inflación. Uno se pregunta, viste que hablábamos hoy si Guzmán iba a tomar la decisión de los jubilados, si era Fernanda Raberta, si era el Instituto Patria. Bueno, sobre la inflación, dijo Eduardo de Pedro, tampoco hay acuerdo en el gobierno. Mirá, escuchá como lo decía. La necesidad de, cuando hay un desfasaje, generar alguna política para compensar. Recordemos que el poder adquisitivo entre el 2013 y el 2015 se ganó, porque siempre el salario le ganaba la inflación, ¿no? Así como el Fondo Monetario generó una discusión dentro del frente de todos, esta es otra de las discusiones que se vienen dando, donde no hay coincidencias, ¿no? Nosotros vemos ese segmento de la sociedad como esos conciudadanos, los vemos con mucha preocupación y entendemos que hay que encontrar una forma para garantizarles que los salarios siempre le ganen a la inflación. Vos imaginate que sos un empresario que está dudando de si invertir o no la Argentina. Y el regulador, porque no deja de ser un ministro, parte del regulador, que es el gobierno, te dice, la verdad que no estamos de acuerdo, no sabemos cuál es la receta para combatirla. Y justo cuando empezaba a vislumbrarse, que se empezaba a desanudar el nudo del conflicto que parecía ser el Fondo Monetario Internacional con esta propuesta para el relato de esta ley, para los que fugaron paguen la deuda, digamos, ahí les servía un poco como para darle un poco de relato a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y diluirlo, cuando empieza a plantearse eso la reunión de Cristina con Mark Stanley, empiezan a decir, bueno, pero en realidad este no era el único punto en el que no estamos de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo con la justicia, tampoco estamos de acuerdo con la inflación. Y agregan algo más, desoyen algo que firmaron hace 15 segundos, que es el acuerdo con el Fondo, que decía, no va a haber aumentos discrecionales para paliar la inflación.